Con Blade Runner 2049, Hollywood hace por fin la secuela que un clásico se merece. Eres Pony, ¿qué quieres? Tal vez podrías ayudarme con un caso. Tenemos que irnos. Iré contigo. Hola a todos, hola de carteleros. Hoy vengo a hacer algo que se me va a hacer muy difícil a pesar de que parece muy fácil, y es hacer una crítica sin spoilers. Una crítica sin contar nada de la película, que es algo que yo normalmente no hago, porque me parece que si no cuentas nada de la película es como estar hablando de un plato y no decir a qué sabe. Pues lo que va a consistir este vídeo es desgranar un poco los diferentes ingredientes que tiene este plato, Blade Runner 2049, y sin destripar nada. ¿Por qué? Primero porque el propio Denis Villeneuve, el director, nos recibió en el pase de prensa con una cartita para la prensa diciendo que no contáramos nada a los espectadores, que os dejáramos disfrutar de la película como la íbamos a disfrutar nosotros. Y segundo porque tiene razón. Esta es una de esas películas en las que casi mejor no saber nada, sobre todo porque desde la primera escena te está desmontando varias cosas que probablemente, viniendo de un clásico como es Blade Runner, te esperes de esta película. Y eso me lleva a empezar a hablar del guión y decir cuál es el mayor acierto de esta película. Y es que es una secuela tal cual y no un soft reboot de estos que se habla. Es decir, lo que hizo J.J. Abrams con Star Wars, el despertar de la fuerza. Esto que mucha gente se queja, que a mí me gusta la película, pero es verdad que cogía todos los ingredientes de las películas de Star Wars y los repetía un poco, los rediseñaba, pero era un poco lo mismo. No ocurre lo mismo en este guión. Este guión está basado en una idea que tuvieron Ridley Scott y el guionista de la original, Hampton Fancher, que además también él mismo firma este guión junto con Michael Green. Michael Green le conoceréis por haber escrito películas como Logan o la serie American Gods. La cuestión es que han cogido los elementos de la película original, elementos filosóficos, también los escenarios, un poco ese mundo creado por Ridley Scott y aunque los usan, no abusan de lo que es la nostalgia. Es decir, los llevan a terrenos nuevos, y me refiero a terrenos geográficos y también a terrenos narrativos. Es decir, es una película que te cuenta cosas nuevas que no te contaba la primera y que te coge a personajes y situaciones e ideas de la primera, pero profundiza más en ellas. Y además lo hace haciendo lo que hacía la Blade Runner original, que es al final un thriller de investigación. En eso consiste esta película. Tú estás constantemente siguiendo al protagonista, este agente de policía, y una investigación que está haciendo, que era un poco lo que te enganchaba en Blade Runner y te engancha también en esta. Uno de los grandes aciertos de la película, aparte del guión, es el director. Este Denis Villeneuve, que en este caso es un encargo, es decir, le llegaron a él y le ofrecieron este guión, y por lo visto él dijo que el guión era tan bueno que no podía rechazarlo, a pesar de que es un director que ahora mismo puede hacer lo que le dé la gana. Ha hecho peliculones como Prisioneros, como Sicario, el año pasado La Llegada, pues ahora se ha metido en Blade Runner 2049. ¿Y cómo le ha salido? Pues un poco como todas sus películas, que es como todo lo hace bien, sobre todo en ese tono de thriller oscuro, muy tenso, que él sabe hacer, con una violencia muy cruda, así como con golpes que se salen de la pantalla. Y también se le da muy bien todo ese ambiente casi claustrofóbico que había un poco en la película original, en esa distopía futurista decadente. Pero hay otros dos nombres que hay que destacar en esta película. Uno de ellos es que es casi tan importante como el director, y es Roger Dickens. Es el director de fotografía, que ya ha colaborado con Denis Villeneuve en Prisioneros y en Sicario. Y aquí repite, y gracias a él, Blade Runner 2049 es el espectáculo visual que prometía en los trailers y que realmente es. A nosotros nos llevaron a la sala más grande de Madrid, digamos, porque la distribuidora desde Internacional lo pedía, que nos pusieran la película en la mejor pantalla posible. Y es que tiene sentido. O sea, yo nunca soy de destacar ese espectáculo visual, me gusta más lo que es la narrativa y la historia, pero si podéis ver Blade Runner en una pantalla enorme y con el mejor sonido posible, hacedlo porque no os vais a arrepentir. No hace falta 3D ninguno, os vais a meter en ese mundo tan complejo que han creado. Visualmente, ¿cómo lo han conseguido? Pues Roger Dickens hace muchas viguerías. Cada escenario de la película tiene una paleta de colores diferente. Siempre está iluminado de manera que te va a sorprender mires donde mires. Roger Dickens ha estado nominado 13 veces a los Oscars y intuyo que con esta va a estar nominado una decimocuarta y probablemente lo gane si somos justos. Y el otro nombre que quiero destacar es el de Dennis Gassner, el director creativo de la película, que obviamente ha hecho lo imposible por crear un mundo, más bien por expandir el universo de Blade Runner. Es decir, volvemos a esas ciudades atestadas, llenas de publicidad digital, todas esas cosas que conocemos de la original, pero también han creado nuevos escenarios llenos de edificios con formas geométricas imposibles, ciudades devastadas por la contaminación y por la erosión. Sobre todo esa última parte, no la última última, sino al final del metraje, nos llevan a un escenario que ya hemos visto mucho en los trailers y tal, y es una de las localizaciones del cine reciente que más te atrapan. En cuanto a la música, que era una de las cosas más míticas de la original, aquí lo tenían difícil. Firman las partituras Hans Zimmer y Benjamin Walfish, que es el hombre que también firmó la banda sonora de IT, esta que yo tanto odié porque se te metía por los tímpanos. Pues aquí también hacen... Bueno, y Hans Zimmer, lo conocemos, vamos, lo último que ha hecho es la de Dunkerque, que también salía sordo del cine, en este caso para mí de forma positiva. Pues aquí hacen lo mismo, hacen algo muy ruidoso sin recurrir a la nostalgia, como ocurre con todos los demás apartados de la película. No cogen la música de la original y la están repitiendo constantemente. De vez en cuando recurren a unas estrofas de la original, sobre todo una de las últimas escenas, que lo que consiguen es que el fan se emocione muchísimo. Pero por lo general lo que hacen es una partitura así más bien ruidosa y ambiental, que lo que hacen es acompañarte por este viaje, por esos mundos devastados. Y solo me queda hablar del reparto. El reparto también lo tengo que desgranar sin contar spoilers, porque es que de verdad que solo describiendo a alguno de los personajes ya estaría destripando un poco la película. Así que solo voy a decir que por lo general están bien. Sobre todo los más protagonistas son Ryan Gosling y Ana de Armas. Los dos cumplen y sorprenden mucho con sus personajes. Pero no digo más. Harrison Ford se luce. Se luce, yo no me lo esperaba. La verdad es que, sobre todo en ese último tramo, él se convierte un poco más en el protagonista. Rick Deckard vuelve a tomar la importancia que debía tener en el relato y consigue varias escenas en las que le sacan un poco de esa pose de héroe gracioso que nos hemos acostumbrado últimamente. Consigue hacer varias cositas que te emocionan bastante. Luego es un reparto muy coral, está lleno de nombres y de caras, pero voy a destacar dos para bien y dos un poco más para mal. Para bien, Dave Bautista, que no tiene mucho tiempo en pantalla, pero sorprende siendo muy buen actor. Ya no tiene nada que ver este personaje con ese Drax, el destructor que conocemos de Guardianes de la Galaxia. Aquí hace una cosa mucho más taciturna, callada, y está muy bien, muy bien. Y luego hay otro nombre que tengo que destacar, que es el de Carla Jury, una suiza que no conozco de nada, nadie conoce de nada, y que hace una de las escenas más guays de la película, y me callo. Y luego, un poco en la parte negativa, aunque ahora matizaré, están Jared Leto y Robin Wright. ¿Por qué? Pues porque son dos de los nombres más conocidos de todo el reparto. Jared Leto lo conocéis de sobra por Mil Cosas, entre otras últimamente por el Joker, Robin Wright por House of Cards y Wonder Woman últimamente, y los dos están un poco en piloto automático. ¿Qué pasa? Que Jared Leto y Robin Wright en piloto automático ya son más nivel que otros esforzándose al máximo, entonces tampoco te quejas mucho. Pero es verdad que ese villano que parece que es Jared Leto se queda un poco corto. Como villana destaca un poco más Sylvia Hoex, en un personaje que, a ver, ninguno de los villanos está a la altura del villano del original, ese Roger Hatcher que ha pasado a la historia del cine, incluso por ese escenón que improvisó. Aquí ninguno de los villanos es tan complejo ni tan icónico, pero por lo menos Sylvia Hoex lo que hace es ser un poco una Terminatrix que va dando mamporros a diestro y siniestro y se te hace un poco entretenido. Así que acabo con la reflexión, que todos nos tenemos que hacer cuando la vemos, que es, ¿es tan buena como la original? Yo más bien pregunto, ¿está a la altura de la original? Creo que no puedo decirlo yo, ni podéis decirlo vosotros cuando la acabéis. Esto lo dice el tiempo. Blade Runner ni siquiera fue una película que llegó a los cines y lo petó. O sea, ni siquiera tuvo las mejores críticas de su época. Ha sido una película que con el tiempo se ha convertido en lo que se convirtió. ¿Va a pasar lo mismo con esta? Lo dudo muchísimo porque estamos en otra época y los fenómenos no se buscan, se encuentran. Así que no sé si ocurrirá con esta eso. Lo que sí sé es que es una muy buena película, quizá una de las mejores del año. Un thriller que es lo que pasa con Denis Villeneuve, como lo hace todo bien. Pues es que no tienes mucha queja. Película muy entretenida, muy buena y que incluso te da para pensar y reflexionar. Y para los fans de Blade Runner va a ser una experiencia totalmente satisfactoria.